Y en más información, el enjambre sísmico del área metropolitana de San Salvador ha bajado significativamente en intensidad y frecuencia. Sin embargo, las autoridades se mantienen monitoreando los movimientos telúricos. Asimismo, se encuentran vigilando el comportamiento del volcán de San Miguel, que hasta el lunes presentaba altos niveles de vibración y desgasificación. El Ministerio de Medio Ambiente ha reportado que desde el pasado fin de semana se ha monitoreado una desgasificación e incremento en la actividad vibratoria del volcán de San Miguel. El día de ayer vimos una fluctuación súbita hacia arriba, que nos llegaron casi a las 350 unidades de vibración sísmica del volcán. Posteriormente, estas descendieron y actualmente estamos observando un nuevo aumento. ¿Qué es lo que este volcán nos ha enseñado en los últimos tres años? Hemos tenido 25 pequeñas explosiones después de su redespertar aquel 29 de diciembre del 2013. ¿Qué estamos recomendando y pidiéndole a las personas que viven cerca del volcán? Que no bajen la guardia, que recuerden que es un volcán activo, que estén atentos a toda comunicación que salga del Ministerio del Medio Ambiente y de la Dirección General de Protección Civil. Tal como sucedió en junio del año pasado, el chaparrastique podría expulsar rocas incandescentes, por lo que piden a la población no acercarse al cráter. Fue a las 4 de la mañana y la cámara logró captar la salida de material incandescente, o sea, no tuvimos un material nuevo que estaba saliendo, porque no hay evidencia de un material nuevo, como un magma juvenil, sino que esas rocas también salen calientes y cayeron nada más en la parte del tercio superior del volcán. Es por eso que también estamos pidiendo a la población que no suban al cráter del volcán. Pequeñas desgasificaciones, pequeñas explosiones, si estamos en la parte de arriba del volcán, puede causar algún daño a unas personas y no queremos que eso suceda. Por favor, tener mascarillas o pañuelos húmedos en el caso de que tengamos olor a azufre proveniente de una fuerte desgasificación que podría venir en algún futuro, o bien por la caída de alguna ceniza que pueda terminar esta actividad recién. No descartan que los sismos registrados hace unos días hayan generado mayor actividad en el volcán migueleño. Existe la posibilidad que sí tengan que ver, son sismos que no estaban tan lejanos de la estructura volcánica. San Miguel, a diferencia de San Salvador, es un volcán mucho más activo, un volcán que tuvo una erupción fuerte recientemente y que también esta sismicidad puede ayudar. Por favor, recordemos que nosotros vemos lo que está arriba del volcán, pero abajo tenemos una serie de tuberías por donde se están moviendo gases. Estas tuberías, a veces por llamarle tuberías, a veces se obstruyen y al obstruirse hacen que una presión comience a aumentar hasta que la presión es superior y va a limpiar la tubería. Entonces vamos a tener esas pequeñas explosiones que pueden venir acompañadas de salida de rocas, de salida de ceniza, de más gases. Y en un cierto momento mucha gente dice, ¿cuándo vamos a tener el magma en San Miguel? Hay que dejar un poco que la naturaleza haga su trabajo. Y tarde o temprano recordemos que es un volcán, un volcán muy activo, que la ha crecido a base de múltiples y múltiples erupciones a través del tiempo. Ante esta situación, la Dirección Nacional de Protección Civil mantiene su alerta naranja en San Miguel. Por ello es importante que esté pendiente de la información oficial y siga las indicaciones de seguridad que brindan las autoridades.